Todo el que abre un camino para los demás es del Señor. Se voy a decir de nuevo, todo aquel que abre un camino, que abre una brecha, que abre una matriz de bendición para los otros, está haciendo la obra del Señor. Yo hoy estoy parado seguramente ante alguna persona que es la primera que vino de su casa a la iglesia, que conoció al Señor. Si yo hago levantar la mano por ahí, puedo meter algún tipo de prueba y dicen, no, yo vine primero, yo vine primero. Ahí tienen todas las familias juntas. Pero hay gente que paga un precio, que son los primeros que vienen de la casa y muchas veces la paga, es la incomprensión, muchas veces venir solo, muchas veces quedarse preguntándose por qué pasan ciertas cosas. Es la gente que se anima a hacer algo distinto. Son los primogénitos, son los primogénitos los que vienen primero. Nosotros tenemos un hermoso equipo de servidores. Mientras nosotros estamos sentados hoy acá, tenemos unos hermanos que están parados, ayudándonos a la gente a encontrar la ubicación. Tenemos la gente que está sirviendo aquí. Aquellos que están administrando los niños. Miren, ¿qué le parece un aplauso de retribución a toda esa gente? Es un aplauso de honra. Que Dios les bendiga, hermanos. Todo aquel que abre el camino, todo el que abre una brecha. Yo te quiero hablar de esto, de abrir una brecha, el valor que tiene. Abrir un camino para los otros. Todo lo que hacemos para el Señor es espiritual. Diga conmigo, todo lo que hago para Dios es espiritual. Todo lo que hacemos en el servicio al Señor es espiritual. Nosotros siempre necesitamos de un mentor, de alguien que abra un camino. Tenemos nosotros, por ejemplo, en la casa, a mí me toca el privilegio de ser el hijo del pastor Carlos y de la pastora Susana, que en su momento abrieron una brecha de bendición. Pero no solo se queda en eso, porque si está con la vida, es más que la apertura de una casa de bendición. Hay mucha gente que ha trabajado a lo largo del tiempo, que ha dado su vida, que ha dado su sueño, que ha dado hora de trabajo. Yo hoy tengo el privilegio, inclusive hoy, de hablarle a gente que seguramente sabe muy bien de lo que hablo y posiblemente lo haría mejor que yo. Pero yo tengo hoy el privilegio de hacerlo y darle una palabra de fe a todos aquellos que quieren abrir un camino de bendición para los otros. Yo me acuerdo en un viaje que hice, en un vehículo, había llovido mucho y recomendaban no entrar. Ahí viene ese que hizo el pastor Juan. Entró, ¿no es cierto? Y ahí medio que nos quedamos. Y junto conmigo, también otro desobediente que se quedó, no se animaba porque había todo barrio. Decíamos, ¿qué hacemos? No podemos ir para atrás, no podemos ir para adelante. Hasta que llegó una camioneta de esa bien grande, que era de la municipalidad, ese lugar de la municipalidad, y entró y dejó una huella con esa rueda grande. Entonces todos nos sentimos seguros y pudimos andar en esa huella. Y hay gente que es así. Hay gente que es distinta. Hay gente que tiene una llama. Hay alguien que entiende que Dios le ha puesto algo. Que no es una víctima de la circunstancia. Que si soporta algo, no es porque entiende que es lo que le ha tocado soportar. Sino que lo que está haciendo tiene un sentido de trascendencia y un sentido de propósito. Yo le decía que todo lo que hacemos para el Señor, que todo lo que hacemos para el Señor es espiritual. Y yo no es un llamado al servicio, porque nuestra gente, usted, todos se caracterizan por servir. Los hermanos de sonido. Le dije que me iba a venir a chupamedia, ¿no es cierto? Los hermanos de sonido, los hermanos que cuentan la ofrenda. Hay gente que hoy está atendiendo una feria americana para juntar fondos para misiones. ¿Con qué necesidad? Vimos que hay gente que deja su fin de semana para organizar un encuentro para que sea de bendición para otra gente y deja a sus hijos. A veces deja su trabajo, su casa, organizan. Tenemos tanta gente que sirve, que se preocupan los hermanos en multimedia, los que están en la radio, los que visitan hospitales, los que oran, los amigos de la juventud, los que trabajan con adolescentes. Y a veces uno tiene una idea un poquito mística de lo que es espiritual. Y yo quiero pedirle, por favor, que vamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo número 6. No vamos a poner en contexto. El Señor Jesús murió en la cruz. Él, cuando resucitó, estuvo por 40 días, compartiendo con sus discípulos, que se transformaron en los apóstoles. Y la iglesia, luego la venía del Espíritu Santo, la famosa predicación de Pedro, comenzó a crecer. Comenzó a crecer de una manera extraordinaria. Y con el crecimiento, a veces, también vienen problemas. Es como una especie de desorden lindo que se forma cuando uno empieza a crecer. Y se empezaba a sumar gente nueva. Inclusive, dice la Biblia, que muchos de los sacerdotes, algunos de los que condenaron a Jesús, empezaron a creer. Y también empezaron a surgir ciertos problemas debido al crecimiento. Entonces, si uno va a leer, acá yo le voy a leer unos versículos, que dice, Pastor Juan, ese no es un tema espiritual. Ese es un tema administrativo. Ese es un tema de una vocación de servicio a la comunidad. Porque la gente, por ejemplo, los políticos cuando vienen, valoran mucho eso. A veces el trabajo que se hace, comunitario, solidario. Pero nosotros lo hacemos porque hay algo más que ayudar al prójimo. porque entendemos que es una administración de lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida. Cuando una maestra de escuela dominical abre su casa, como tantas hermanas, cuando usted abre un grupo de crecimiento, está abriendo una brecha de bendición. Cuando usted sirve, cuando usted predica, cuando los hermanos quedan de comer a otro, por ejemplo, aquellos que traen una palabra de esperanza, o aquellos que hacen otra cosa aportando con su ofrenda. Y yo quiero ver esta historia y decir, este es un problema administrativo. Pero hay algo más. Dice así, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, o de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquello era desatendida en la distribución diaria. Se lo explico bien rápido. A causa de que crecía la iglesia, mucha gente se fue a vivir allí. Gente que vivía fuera de la Palestina, se fue a vivir allí. Acuérdense que vivían en una especie de comunidad en la iglesia primitiva. Entonces, se fueron a vivir allí y su idioma era el griego. Y ellos se quejaban, porque decía, cuando reparten los alimentos a la gente viuda, conforme al mandato bíblico, parece que tienen preferencia los que son de acá, de Palestina, de los que vivían acá. Y empieza a haber toda una murmuración, y empieza a haber toda una especie de bronca, de malestar. Pero los apóstoles hacen lo siguiente, versículo número 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo, hay otra versión que dice, no es conveniente. Día conmigo, no es conveniente. no es conveniente. No es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo, no es conveniente y no podemos hacer. ¿Y sabe una cosa? Lo digo con total temor porque estoy hablando de los doce apóstoles. Capaz que no lo hacían tan bien tampoco. Capaz que no podía. Y mire, no sé si usted se dio cuenta, pero los pastores no pueden con todo. El pastor Carlos no puede con todo. El pastor Sergio tampoco. Los que tenemos el oficio de la responsabilidad está tan linda de predicar la palabra del Señor y tener una tarea pastoral, no podemos con todo. No somos gente perfecta y muchas veces, ¿sabe una cosa? Nos equivocamos también. Tenemos nuestra lucha, tenemos nuestra falencia y hace falta gente que se levante para completar la tarea apostólica. Yo creo que levante su mano al cielo. Hermano, usted lo puede tomar, le voy a decir como que el pastor está medio queriendo caerle bien, pero ¿sabe una cosa? Usted es un regalo de Dios. Usted completa la tarea apostólica. Cuando usted a la mañana viste a su hijo para ir al colegio, cuando usted está orando por alguien, cuando usted viene con amor a servir al Señor, usted no solamente está vistiendo a un nene, usted no solamente está abriendo una puerta, usted está completando la tarea apostólica, usted está abriendo un camino de bendición para los que vienen atrás y el que abre un camino de bendición le pertenece al Señor y lo que es del Señor no lo toca a nadie. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. El servicio del Señor, la tarea de Dios la hacemos entre todos. El que predica no es más importante que el que sirve, no es más importante más, yo creo que es más importante el otro, porque con la espectacular gente que tenemos, supo decir, supo decir, un pastor que nos visitó, cualquiera predica acá y es cierto porque la gente está receptiva, pero entre todos nosotros hacemos la obra apostólica que nos ha encomendado el Señor Jesucristo, cada uno con su servicio, los hermanos de administración que andan luchando para buscar los permisos, la gente está en la administración del instituto bíblico, aquellos que están en un stand, aquellos que buscan cómo ayudar a los otros porque entienden que no solamente es un tiempo que ocupan en servir a alguien más, sino que se han que están abriendo un camino de bendición. El pastor dice, nosotros no podemos con todo, necesitamos que nos ayuden, necesitamos, dice lo siguiente, dice la palabra del Señor, busquen, pues hermanos, de entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, yo quiero que me lante su mano al cielo, voy a hacer con total temor de parte del Señor, quiero bendecir su vida y quiero pedir que dilan si me pueda acompañar, que hermano, que usted esté siempre lleno del Espíritu Santo, que haya dignidad en su vida y que venga un espíritu de sabiduría para hacer la asignación que Dios le ha dado, que Dios le acompañe en todo, bendito sea el nombre del Señor, cuánto lo reciben, cuánto dicen, amén. Si está aplaudidor, aplauden nomás, que es para el Señor. Versículo número 4, nosotros persistiremos en la oración en la oración y en el misterio de la palabra, no es que es más importante, sino que es la asignación. Usted tiene una asignación de Dios para su vida, usted tiene un camino para marcar para otro. Y dice que eligieron, mire, y agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón, yo no defía, Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, los eligieron, hicieron algo más, versículo número 6, a los cuales presentaron entre los apóstoles, orando, le impusieron la mano. Para servir unas mesas, sí, para servir una mesa, porque todo lo que hacemos para el Señor es espiritual. Yo, por ejemplo, estoy en el área de multimedia, yo le digo a los chicos que toman la cámara de fotografía, ustedes no están tomando una cámara de fotografía, no es por espiritualizar ni por ser místico, ustedes están sirviendo del Señor, lo que ustedes hacen es importante. Decía que está al lado tuyo, vos sos importante, vos sos importante para el Señor. Y quizá, dice, y si lo traemos más cerquita a la casa, usted cuando sirve a sus hijos, a su familia, está haciéndole, completando la obra apostólica y acaba de corazón, hermano, mi mayor respeto para usted si está viniendo solito de la casa. Que Dios le bendiga. Aquellos que vienen solitos y si por ahí alguno dio el paso atrás y lo ha dejado solo, que sepa de que usted es un primogénito de Dios, que lo que está haciendo es un camino para otro. Eso no, eso es distinto, ese es el tipo de gente. Los seres humanos hacen cosas, se esmeran por subir a una montaña y hay muchos que mueren tratando de alcanzar cimas muy difíciles de escalar porque quieren ser el primero que llegaron a un lado. entonces les imponen las manos. Pero esto es lo que a mí me emociona, miren, dice el versículo número 7, lo más le da hasta el 8, y crecía la palabra del Señor. Claro, porque cuando se levanta gente así, cesa la murmuración, son los que hacen que cese el conflicto, son los que entienden la asignación del Señor les ha dado y hay crecimiento y se multiplicaba grandemente Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, los que habían crucificado al Señor, creían en el Evangelio. Versículo número 8, Dios y Esteban, llenos de gracia y de poder, hacían prodigios y señales entre el pueblo, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Pero si él estaba encomendado a ministrar, a servir las mesas, y yo quiero que me lante su mano al cielo, porque cuando uno sirve al Señor, cuando uno entrega su vida en pos de la causa del Señor, aleluya, algo poderoso se activa. Escúcheme, las señales, yo cuando voy y leo lo que el Señor dice de las señales que creerían en su nombre, no dicen que el superapóstol, no dicen que el pastor, no dicen que canta, dice que al que cree en el nombre del Señor, le siguen las señales, diga conmigo, a mí me van a seguir las señales, yo voy a abrir un camino y cuando vaya caminando, las señales me van a seguir, usted va a orar por los enfermos, los enfermos van a ser sanados, va a orar por libertad espiritual y Dios va a honrar porque Dios lo ha prometido y lo que Dios promete lo cumple, bendito sea el Señor, usted es un primogénito de Dios, aleluya, Esteban es ese tipo de gente que abre un camino para otro y a veces la paga por ser el primero es la incomprensión, es sufrir el señalamiento de que no te entiendas la visión que Dios te ha dado, a veces servir a una persona porque es la manera de servir al Señor, lamentablemente, a veces, no siempre, pero a veces también hay ingratitud, parece que pasa de alto lo que uno ha hecho, parece que se pierde en el tiempo porque hay otro que por ahí lo puede hacer mejor, pero Dios no se olvida. la cuestión es que yo quiero hablarle del primero, Esteban comenzó a hacer su trabajo, el Señor lo respaldaba y ese podría ser el final de la historia de Esteban, pero Esteban empezó a predicar, dice que hablaba con autoridad, lleno de gracia, lleno de poder y empezaron a, se levantaron los religiosos y lo levantaron y lo llevaron para ser juzgado porque le levantaron calumnia, buscaron unos falsos testigos para decir que habían cometido blasfemia, ¿sabes? la blasfemia se pagaba con la muerte, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que abrió un camino de salvación para los otros, dice la Biblia que en soledad fue su hora, o sea, el Señor también sabe lo que es estar solo abriendo un camino, si usted me está escuchando por Radio Amistad o está viendo esta predica por YouTube, usted que está ahí sentado hoy y se siente quizás solo como decía por una circunstancia de la vida, el que abre camino es del Señor y el Señor sabe, pues abre un camino y a nuestro hermano Esteban lo llevan ante un concilio y el versículo, perdón, el capítulo número 7 es un capítulo maravilloso, usted lo lee en su casa, es bastante extenso, es todo un discurso de Esteban y Esteban empieza a hablar y empieza a contar la historia del pueblo de Dios y como ellos le habían dado la espalda a Dios de manera sistemática se habían apartado del Señor y es más y habían crucificado al Señor pero llega el cúlmine de la predicación llega el cúlmine de la predicación de Esteban y dice la palabra poneme por favor 54 de Sieta ahí está que cuando él predicaba dice que oyendo estas cosas se enfurencian en sus corazones y crujían los dientes contra él en la Biblia hay símbolos que son muy claros y el crujir de dientes habla de infierno y habla de tormento no podían soportar no podían soportar lo que decía Esteban porque había un espíritu diferente en Esteban yo quiero que usted me levante su mano al cielo hoy hoy recibe oposición hoy recibe que parece que el infierno trama contra su vida ¿sabe por qué? porque lo que hoy está haciendo el infierno está interesado en que se detenga porque usted es un tormento para el infierno el que es un Esteban el que es un primogénito se transforma en una tortura para el infierno aunque se levante oposición Dios lo va a respaldar no deje de servir no deje de amar siga haciendo la obra del Señor porque Dios está con usted cuánto lo cree cuánto dice amén bendito sea el nombre del Señor versículo 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos diga conmigo veo los cielos abiertos decirle que está al lado tuyo yo voy a ver los cielos abiertos gente así son las que hacen que se abre el cielo se va a abrir el cielo sobre su familia se va a abrir el cielo sobre Argentina se va a abrir el cielo sobre Córdoba por más que trame el infierno por más que rechina en contra de nosotros en contra de la iglesia en contra de la familia se van a abrir los cielos porque hay Esteban hay primogénitos que siguen marchando que siguen caminando no te detengas Dios está interesado en tu vida vos completas la tarea apostólica vos podés hacer lo que nosotros lo que los pastores no pueden hacer no lo dejes de hacer todos somos importantes versículo número 57 entonces ellos dan de grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él y lo llevaron fuera de la ciudad dice el versículo 58 y echándole fuera de la ciudad lo apedraron Esteban es conocido como el protomártir es el primer mártir de tantos hermanos que a lo largo de los siglos han dado su vida por el evangelio nosotros hoy tenemos otro tipo de lucha pero este hermano este hombre lleno de Dios le tocó dar la vida y él abrió un camino para mí lo que este versículo número 58 me deja una enseñanza dice que lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon ¿sabe cómo era generalmente estaba establecido cuando se apedreaba ayer los testigos que eran los falsos testigos en este caso ponían la mano y ponían la mano sobre el reo y tomaban una gran piedra generalmente la levantaban entre dos porque era una grande y con esa piedra se lapidaba empezaba el lapidamiento a la persona generalmente esa piedra era la que daba fin a la vida del condenado por eso va a escuchar que el señor Jesús dijo que aquel que esté libre de pecado tome ¿qué? la primera piedra entonces son los que toman la primera piedra y para tirar para tomar las primeras piedras para tomar hacer ese trabajo horrible espantoso necesitaban estar cómodos esa es la palabra que se sacaron sus ropas para estar más cómodos y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo ¿sabes una cosa? el reo generalmente estaba prácticamente desnudo o sea que también estaban los mantos de Esteban posiblemente a los pies de Saulo Saulo nombre sanguinario un hombre malo religioso perverso inclemente y lo peor es que él creía que estaba haciendo la obra de Dios lleno de sangre en sus manos y él estaba ahí y él dice que él la sentía y Esteban fue una ofrenda Esteban abrió un camino Esteban fue diferente hoy nosotros estamos hablando de la vida de este hombre pero nosotros podemos hablar de tanta gente en la Biblia que abrió un camino Juan el Bautista abría el camino José cuando fue a Egipto y sus hermanos luego de los años acudieron a él él les dijo yo los perdono porque yo fui enviado acá a abrir un camino yo hoy estoy abriendo un camino hoy usted está abriendo un camino hoy está sentado acá porque está abriendo un camino de bendición para las próximas generaciones emociona gente que viene tengo un testimonio de una persona una persona adulta que venía a una actividad adolescente y dice yo estoy sentado en la silla que el día de mañana va a estar sentado mi hijo esa es la gente es el tipo de gente que hace que el cielo se abra son la gente que es distinta son la gente que tiene trascendencia son la gente que se animan a un paso más allá son los que se animan a perdonar son los que se animan a seguir creyendo cuando todo parece que diga que no son los que se animan a seguir creyendo son los que perdonan son los que siguen trabajando son los que muchas veces saben perdonan la inmadurez del otro es decir yo lo que estoy haciendo es sirviendo al Señor es un sacrificio que hoy estoy haciendo es una entrega es una entrega para los otros yo creo que le antes su mano al cielo que Dios le bendiga en la tarea que está haciendo que Dios lo recompense que Dios le retribuya que venga a una llenura del Espíritu Santo una unción nueva a un nuevo nivel de autoridad sobre su vida en el nombre de Jesús porque sabe una cosa ese Saulo es el apóstol Pablo y yo estoy convencido que la siembra que la siembra de Esteban nos regaló un apóstol Pablo hoy podemos leer todos los hermosos escritos inspirarnos en lo que la palabra del Señor dice escrito a través del apóstol Pablo porque hubo un Esteban que se entregó escúcheme vamos a convertir en el nombre del Señor a los Saulos de esta ciudad al Saulo de su familia se va a convertir en un apóstol Pablo el Saulo se va a convertir en Pablo porque hay gente porque usted le creyó a Dios y siguió caminando y siguió creyendo quiero pedirle por favor que se ponga de pie hay gente que es distinta hermano que sirve le vuelvo a decir hermano de sonido hermano de multimedia hermano que sirve al Señor visitando hospitales hermano que está en misiones hermano que hoy sirve a su familia hermano que le crea a Dios que se ha venido primero de la casa que Dios le bendiga hoy está abriendo un camino de bendición para otros que va a ser de testimonio para otros Dios va a prosperar la obra de sus manos Dios va a estar con usted Dios lo va a acompañar Dios lo va a bendecir va a tener la gracia de Dios para hacer la obra yo creo que adelante su mano al cielo viene la sabiduría viene la llenura del Espíritu Santo para que usted complete la tarea la tarea apostólica por lo menos en la asignación esta de hoy quizá Dios decide otra cosa mañana pero no tenga miedo créale al Señor que el Señor ha visto el Señor ha visto mamá el Señor ha visto tu oración papá el Señor ha visto tu oración abuela el Señor ha visto tu oración porque cuando estabas sentada arrodillando lo que estabas haciendo era abriendo una matriz de bendición y yo quiero hoy con todo respeto soltar una palabra de bendición yo creo que esos siete nombres de esos siete personas que fueron los primeros diáconos cada nombre nos dice algo y después quiero abrir este altar para todo aquel que quiera decir Señor yo quiero abrir una puerta de bendición yo quiero pedir una vez que mantenga su mano levantada y pasen los músicos quiero soltar esta palabra de bendición sobre su vida mire esos nombres cada nombre tiene un significado Esteban quiero decir coronado yo bendigo con todo temor su vida para que sea coronado su esfuerzo su servicio al Señor hermanos que sirven aquí en Inimago Day tan firmemente es un ejemplo yo le bendiga mire el otro nombre Felipe quiere decir guerrero que Dios le dé victoria siga peleando sigue creyendo en el Señor que Dios le dará victoria el siguiente nombre prócoro el que dirige los coros usted siempre va a ser conocido porque dirige la alabanza y una palabra va a haber una palabra distinta en su boca en el nombre de Jesús Timón quiere decir que el honorable o el que es digno va a haber dignidad aún en la parte más oscura va a venir un baño de santidad un baño de honorabilidad porque cuando uno sirva el Señor es bendecido el siguiente nombre quiere decir vamos al siguiente nombre por favor Nicanor vamos Nicanor quiere decir victorioso vas a ser conocido vas a ser conocido por la victoria que Dios te ha dado parmeas quiere decir el que soporta el que aguanta hermano que Dios te bendiga que Dios te dé fuerza si hoy cuando estás abriendo la brecha parece que no te dan la fuerza que la fuerza del cielo vengan sobre tu vida y Nicolás que es el último quiere decir victorioso del pueblo vas a ser el victorioso de tu familia vas a ser el victorioso de tu casa vamos a serlo victorioso porque estamos haciendo la obra de Dios bendito sea el nombre del Señor